Z20 se acude al último robo de vehículo. Que le gustas. ¿Cómo? Que le gustas. No estoy para bromas, señor. No, pero es que no es ninguna broma. Me ha dicho eso, que te informe de eso. Pero ¿quién habla? Joder, ¿en serio el compañero ha dicho eso, Gustavo? ¿Pero que soy invisible o qué? Yo sí te veo. ¿No me ves? No, sí le veo, pero no entiendo por qué ha dicho eso. Bueno, pregúntale a Gordon. Vamos, Isidoro. Vente por aquí. Perdona al compañero, ¿vale, señorita? El de la gorra. ¿Qué quieres? Dame tu número de placa, te voy a denunciar. No, yo no me río, yo no he contado ningún chiste. ¡Gorrilla, ven para acá! ¿Qué la has hecho? ¿Qué la has hecho, Gustavo? Nada, se lo trataba como caballero. Escúchame, nos vayan a poner una emisión especial. Gustavo.